No sé dónde buscar las palabras, esas que aún sostienen su pasión y la mía, los pequeños milagros, los ritos y las formas que definen la vida. Estas palabras pertenecen a su poemario en tiempos muertos. Y bueno, es posible que ella no sepa dónde buscar las palabras, pero el caso es que siempre las encuentra, las palabras, siempre. Porque no sé si lo sabrán ustedes, pero Charuano es poeta. Si creyera en Dios, diría que ayer bajo la fiebre vino a visitarme. Si creyera en los ángeles, diría que mi ángel de la guarda le dijo, no molestes, no es el momento. Lo cierto es que ninguno de los dos ayudó. Aunque sí hubo unas manos que sostuvieron mi frente, mi cuerpo herido. Cuando la muerte o el desaliento, el miedo lo que fuera, intentaba conquistar mi cuerpo. Campo minado. Ahora sueño. Esto lo dice en temblor. Otro de los libros de los que vamos a leer hoy poemas. Sí, es poeta. Y también ha sido y es muchas otras cosas. Directora de la revista Los Libros en Castilla y León durante años, que es aquí donde te conocí, ¿verdad? Directora y presentadora del programa cultural El Cuarto de Atrás de televisión en Salamanca. Colaboradora habitual en prensa y radio y autora de cuentos infantiles. Unos maravillosos cuentos infantiles. Amiga queridísima y mujer interminable. Poeta, vuelvo a repetirlo. Para empezar y para terminar. Entre sus libros hicimos de la noche un largo poema, que es de 1984, que es su primer poemario. Y detrás vinieron los demás. La cálida quietud de la tristeza, en 1991. La frontera, en 1993. Los rostros de la huida, en 1996. Frente al azar y otros amores, en el año 2000. Sobre el cansancio, 2004. Té de jazmín en porcelana inglesa, ese mechifla, 2006. Tiempos muertos, 2010. Y cada noche, los lobos, 2012 y temblor, que es el más reciente de todos ellos. Y todos han sido publicados en Amarú Ediciones, en Salamanca, donde nació exactamente en un pueblo que se llama Verganciano, del cual, me vas a perdonar, pero no había oído hablar hasta que tú lo mencionaste. Y en Salamanca es donde ella ha vivido siempre. Es autora también de maravillosos libros infantiles, como Catalina, Lina, Luna, La polilla de los libros y El bizcocho de canela, que son verdaderos bestsellers, entre los enanos que la adoran, casi tanto como ella les adora a ellos. Ahora, entre todos sus poemarios, Charro leerá algunos poemas de los tres últimos, como he dicho, titulados sobre el cansancio, sobre el cansancio ya resignado de no ser nada, de no ser nadie, de irse acabando. O tiempos muertos, fueron horas de llanto, después se secó el cielo. No volveré a llorar por nada ni por nadie, tiempo muerto. Y por último, cada noche, los lobos, que se abre con una cita del muro, la novela de Marlene Haushoff, su escritora favorita, que con su permiso me gustaría leer ahora para ustedes. La cita dice así. Hoy, 5 de noviembre, comienzo mi informe. Me he propuesto esta tarea para que me libre de mirar fijamente la oscuridad y tener miedo, porque tengo miedo. Me acecha de todos los lados y no quiero esperar a que me alcance y me domine. Escribiré hasta que oscurezca y este trabajo nuevo y desacostumbrado cansará y vaciará mi cabeza y me adormilará. La mañana no me da miedo, pero temo los atardeceres largos y crepusculares. Cuando ella termine de leer los poemas que haya elegido, hemos preparado una pequeña entrevista con algunas preguntas que ella ha prometido contestar. Es más, las tiene contestadas. Y entre col y col, es decir, al hilo de lo que ella vaya diciendo, ustedes pueden ir haciendo las suyas y preguntar lo que les parezca más oportuno. Que les conteste o no, es cosa suya. Ya les digo que es de la estepa. Y sin más, le pasa la palabra. No, yo soy una persona increíblemente dulce a pesar de todo, ¿no? A pesar de Castilla. A pesar de Castilla. Bueno, yo soy de León, qué coste, ¿eh? Esa mamá que apetece al Reino de León, aunque no me había enterado yo muy bien, pero así va. Sí, eso. Empiezo, pues, con el cansancio. Tú misma. Bueno, he buscado a mí lo de leer poemas, es una cosa que me da como un cierto pudor. Entonces voy a leer unos cuantos de los tres libros que ha dicho Pilar y luego, pues ya, lo que sea. El libro sobre el cansancio es quizás el, bueno, ya la frontera es un, yo tire de la frontera como referencia, como palabra repetida, la frontera, la frontera, pero sobre el cansancio es el primer libro en el que yo utilicé exhaustivamente un término, sobre el cansancio. Casi todos los poemas llevan la palabra cansancio y casi todos los poemas dicen sobre el cansancio. Sobre el cansancio seco y helado, de abrir los ojos cada mañana y de inventarse a cada paso alguna vida para seguir, vivir de acuerdo con lo inventado. Por unas horas ser tú sin miedo, por unos días sin el pasado, llegar del cero al infinito, por un momento todo en tus manos. Sobre el cansancio seco y primario de buscar besos, manos, caricias, depender siempre de los abrazos, de las miradas, de los reproches, de la ternura, de aquellos labios que fueron todo, tantas palabras, tantos deseos no deseados. Sobre el cansancio seco y helado de estar cansado, saberte sola, saberte siempre sin aliados, sin falsas citas, sin agonía, sin despedidas. Sobre el cansancio. Sobre el cansancio duro y mortal de las ciudades, de los viajes y de los barcos, de los caminos llenos de arena y de horizontes siempre lejanos, siempre lejanos, inalcanzables y tan hermosos quizás por eso, por intocables, inmaculados. Sobre el cansancio frío e indoloro de los hoteles del extra radio donde buscaste un día refugio, por unas horas un sitio cálido, luego la luz azul y gris, la cama ajena, el cuerpo extraño y aquel paisaje lleno de sombras y aquel sonido de agua en las manos. Sobre el cansancio breve y amargo de las huidas siempre con vueltas, siempre cerrada, billete y vida, regreso y casa, cruel prisionera en el cansancio. Sobre el cansancio azul acero de tantos mares ya visitados, almacenados en la memoria, del azul cielo al azul pálido, el más celeste o ese marino, el gris oscuro de los naufragios. Sobre el cansancio mortal y blanco de aquella luna y de aquel barco donde creíste hallar el norte donde dejaste huellas y barro de aventuras sólo soñadas, papel y pluma, palabra y dardo y marineros que se bebían a golpe de ola todo el cansancio. Bueno, como ven, la tónica del libro es esa, ¿no?, sobre el cansancio, diferentes cansancios mentales, físicos, psíquicos, morales, sobre el cansancio de tinta y verso, de los poemas nunca acabados, de los amores nunca vividos y de las muertes que te dañaron, sobre el cansancio de las palabras viejas y oscuras, amor, deseos, cuerpo, letargo, de los labios que te metieron, de las caricias que te trabaron, la piel, los huesos, la libertad, de ser un día sobre el cansancio, eterna y sola, fugaz y libre, sobre el cansancio de tinta nueva, azul violeta, negra, de espanto, trazar de prisa algunas letras, huellas de versos, de amores varios, luego escapar, huir de prisa, que no separen más los caballos y que te acerquen hasta la orilla, la frontera de este cansancio. Bueno, ahí luego, hacia la parte final del libro, un par de poemas que quiero leer, porque seguramente luego se traen en la conversación con Pilar. Aquí el cansancio no es, está el cansancio, pero no es lo que lo encabeza. Bueno, nunca titulo los poemas, por eso no digo títulos. En la tristeza vives despacio, no pasa nada, estás cansado. Es en la tristeza un tiempo muerto, solo aplazado, solo la angustia o solo el llanto llena tus días de un gusto amargo, el gusto triste de no saber, de no entender, de no dormir, de no... ¿Hasta cuándo? No pasa nada. Es un letargo indefinido de pie y escamas, de ojos y labios, que ya no miran, que ya no besan. Están cansados. Atrévete a nombrarlo. Atrévete a nombrar el suicidio y sus formas, el dolor y sus causas, el cansancio y sus horas. Atrévete a nombrarlo. Atrévete a nombrar el amor, sus derrotas, la pasión, sus locuras, la huida sola, sola. Atrévete a gritar. Pon orden en las cosas, sentimientos, las ideas que te llenan de euforia y te arrastran, te llevan y te dejan esa helada, vacía, rota. Atrévete a nombrarlo. Atrévete a nombrar el abrazo que odias, los labios que te acunan, el cansancio y sus horas imperturbables, quietas, acechando tu sombra, llenando tu silencio de miedo, de tu pobre. ¿Hasta cuándo callar? ¿Hasta cuándo la boca se dejará nombrar una a una las cosas, los sentimientos, todos y todas las derrotas? Atrévete a nombrarlo. Atrévete a nombrar al culpable que llora y finge ser distinto y es la misma sombra. Atrévete a nombrarlo. Atrévete a nombrar el amor y sus formas. Y bueno, de aquí voy a leer el último, a ver, donde me quiero disculpar y digo perdón por la tristeza, perdón por el cansancio. Quise dejarlos fuera, huir, abandonarlos, pero no fue posible. Ellos tejen los lazos de mis guerras diarias y de cada fracaso. Son mis trampas, mis grietas, mi rutina, mi llanto. Por todo lo perdido, por todo lo jugado, por cada día de menos o de más. El cansancio, como una sombra larga, acecha cada espacio y lo llena y lo colma con multitud de abrazos que me dejan vacía y rota. Solo el llanto y esta tristeza vieja no me han abandonado. En años de rutina, de amor inacabado, de violencia, dormida, de fracaso en fracaso. Perdón por la tristeza, perdón por el cansancio, perdón por la agonía, perdón por este llanto que me nubla los ojos, que me enreda las manos, que me obliga a temblar y fallar el disparo. Es que he pensado, si a ti te parece, que para hacer una especie como de brecha entre uno y otro, así nos da tiempo a recuperarnos, yo te hago un par de preguntas. Tú contestas y después continúas. Después de la publicidad. Después de la publicidad, exactamente. Y yo también me siento a veces, como supongo que todo el mundo, muy cansada, ¿no? Pero, indudablemente, escribir poesía es un proceso de concentración que lo que no sé es como, sintiéndonos tan cansados todos, podemos emprender. ¿Qué es para ti la poesía? ¿Por qué la escribes? Pues no sé muy bien lo que es la poesía. Cuando te preguntas qué es la poesía, ya generalmente llevas escritos varios poemas y no te lo preguntas. Me imagino que tú no te has preguntado nunca qué es para ti la novela. Perdona, pero sí. Bueno, vale. Yo no me he preguntado nunca qué es la poesía. Bueno, me acojo siempre a la definición que hizo León Felipe, que para mí me parece la definición perfecta. Deshace ese verso, quitar de los caireles de la rima, el metro, la sonancia, hasta la idea misma, aventar las palabras y si después queda algo todavía, eso será la poesía. Pues seguramente eso es la poesía, ese algo intangible, inclasificable, ese hálito que hace que un texto sea único, imprescindible, necesario, aunque no le importe a nadie más que a ti que lo estés escribiendo. O a lo mejor le importa a alguien que está o que lo va a leer, pues, por una de esas casualidades. Y es eso, yo... Es un... Suelo decir que cuando escribo las... Yo cuando escribo novela, cuando escribo persiano, todo lo contrario, me siento un poco Dios, es decir, ahí mando yo, dispongo. Pero dicen algunos que acaso no es cierto eso de que de la poeta a los dioses hay solo un verso. Porque eso es expresar como mucho poderío y eso implica mucha fuerza. Lo que te decía antes, a pesar de ese derrumbe físico que pueda uno tener, eso implica mucha fuerza para sobrevivir. ¿Tú qué crees? Escribir... La poeta a los dioses, no me gustan mucho los dioses, aunque hay muchos poetas que se den dioses, eso es verdad. De la poeta a los dioses seguramente sí hay un verso, un poema. Y de la poeta a los demonios también. Seguramente los dioses, de haberlos, se dedican a cosas más importantes. Pero sí es verdad que a veces dioses y demonios se alían para impedirte el verso, para hacértelo más difícil, porque es... Yo entiendo que los dioses y los demonios a veces pueden morir por un verso que no alcanzan y que tú has alcanzado. Anda. Es importante en poesía la generosidad. ¿Quiénes son más generosos? ¿Los dioses o los demonios en este caso? Los demonios. Creo que son... Si viviéramos en un permanente estado con los dioses, no escribiríamos. Estaríamos comiendo caso Filadelfia, ¿no? Los demonios. Los demonios, me parece... O sea, escribimos para sacar los demonios que tenemos dentro que atormentan. Al menos lo que llamamos demonios. Puedes llamarlo de diferente manera. La generosidad. Para mí es importante la generosidad. Suscribo... Yo suscribo pocas cosas de las que dicen los poetas. Pero suscribo una que dijo Vicente Aleixandre, que era... No admito ninguna... La única... ¿Cómo era? La única superioridad que admito es la de la bondad. Estoy de acuerdo con él. Lo aplico a la generosidad. Creo que hay que ser generosos. Porque si es cierto que mucha gente de la que se dedica a escribir, y eso pasa mucho los poetas, como yo digo, se levantan y son poetas, se afeitan y son poetas, salen a la calle y son poetas, se pintan en el labio y son poetas... A mí eso me parece terrible. Yo, como no tengo esa concepción de ser poeta, pues bueno, ni creo que nadie se usa en el juicio. Entonces, venimos de algún sitio, estamos aprovechándonos de todas las piedras que nos han ido dejando, de todas las señales, y se supone que nosotras tendremos que dejar también otras señales que otros aprovecharán. Entonces, creo que hay que ser increíblemente generoso. A la hora de escribir, no sé si eso influye o no influye para algo, no sé, no te lo planteas. Es cierto que hay poetas increíblemente celosos de lo suyo y jamás lo comparten y jamás lo... Y tienen mucho miedo de que sus versos y sus cosas creen que han inventado ellos tal término y tal movimiento. No, yo no le doy ninguna idea para hacer esas cosas. Pero tampoco sé si eso afecta a mi forma de escribir o no. ¿Tienes alguna fórmula para escribir? Ninguna. Ninguna. Soy absolutamente un desastre. Soy caótica, desordenada, muy inconstante. Soy todo lo contrario a lo que se supone que soy un escritor. No me levanto y me siento de seis de la mañana a ocho, como dicen algunos de mi de la trabajo, para dejar mis dos bolsas. No, 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 no. Yo escapo todo lo que puedo de escribir. Yo nací para lo único que creo, y te lo diré más veces a lo largo de la charla, creo que la única cosa que he elegido en mi vida ha sido la lectura. Y yo puedo ser la persona más ordenada del mundo sabiendo que tengo que leer este reglamento de libros y los leo ordenadamente, religiosamente, porque lo necesito, porque tengo que leerlos. O hacer una serie de entrevistas, para mi trabajo, lo que sea. Escribir, bueno, lo voy dejando, dejando, dejando. A veces pienso que soy como un contenidor. Que me lleno de palabras, de música, de miradas, de una exposición, de una película, de telediarios, de justicias, amores, desamores, soledades, fracasos, lobos, lo que sea, cansancios. Y de repente es como si todo entrara en ebullición y veo que empieza a salir humo, empieza a salir una... y ya agarro el libro de un poema cuando no tengo otro remedio. Y entonces ya, después de inventarme mil excusas, ya no tengo otro remedio y me pongo a eso. Pero intento que... no me muero por... Soy muy caótica, muy caótica, muy desordenada. Escribo en vacaciones, escribo cuatro días que me busco para poner un poco de orden en cantidad de papeles sueltos. No soy... no soy de estos de Vargas Llosa de todos los días. No. Yo me pongo... Además yo me llevaba muy bien con Torrente Ballester, que vivió los últimos 25 años en la ciudad de Salamanca. Y él me decía, yo me dispongo. Y si me sale una hoja, pues una hoja. Y si me salen dos hojas, dos hojas. Y si no lo dejo. Me sale otro día. Bueno, pues yo no soy Torrente Ballester, ¿qué más quisiera yo? Y que me fuera a salir así. Pero tampoco me molesta. O sea, ya me sale otro día. Aunque tengas ahí... El come-come. El siguiente libro que voy a leer es un libro que se llama Tiempos Muertos. Es una maravilla tener un amigo como Pilar, porque cada libro, uno de los que saco, me dice, es el mejor que has hecho. Entonces, yo digo, voy mejorando, algún día llevaré el nombre. No cabe ninguna duda. Entonces, pues, este de Tiempos Muertos es un libro en el que yo utilizo siempre el usted. Entendrán ustedes cuando lea algún poema por qué. Creo que este libro fue... Es un libro que esperó mucho tiempo en el cajón, porque se metió por medio el té de jazmina por terán inglesa, que es un libro que yo dediqué a una amiga que murió. Estaba el té de jazmina, en la porcelana inglesa. El título de Tiempos Muertos está... Lo has sacado tú, lo has dicho, no sé dónde está aquí. Pues... Nada, no volveré a llorar. Sí. De repente... Sí, fueron horas de llanto. Después de ser por el cielo... No volveré a llorar por nada, por nadie. Puse mi vida en sus manos, sin darme cuenta de que era muy frágil y sus manos estaban tan cansadas. Le pregunté qué iba a hacer conmigo. No supo responder. Creía que usted tenía todas las claves. ¿Por qué de pronto le siento tan desvalido? Es como una historia de amor sin amor, de pasión sin pasión. Es una historia de deseo sin deseo. Totalmente deseo es lo único que hay. ¿Y qué vamos a hacer con el deseo? Un nudo. Yo sé que usted también se siente enfermo, también tiene una herida, también está sufriendo. Yo sé que a usted también le ronda el miedo. Por eso me asusta confiarle en mis secretos, porque no tengo fe y no sé si podremos aguantar tanto sufrimiento. Usted me habla de Vipo, celos, resentimiento, de química y pastillas. Yo le hablo de silencio, del dolor enquistado, de tanto y tanto tiempo pasado la intemperie. Usted repite celos. Yo le hablo de tristeza, de soledad, de miedo, de lágrimas pasadas convertidas en hielo. Usted dice, madure, vuelve Vipo al destierro. Repite que está cerca, junto a mí, en el silencio. Yo no encuentro su voz cuando el miedo es más denso y me aflige y me aterra y le siento tan lejos. Yo le hablo del frío que me cala los huesos, del dolor, de la herida. Usted me habla de aliento, de afectos intocables, de cariños eternos. Donde yo digo a nadie, usted responde, ellos. Yo le explico las tardes desoladas de invierno, las madrugadas rotas de insomnio y desafectos. Usted me habla de soles que nunca se pusieron y de manos tendidas y de voz y teléfono. Donde yo digo a nadie, usted responde, ellos. En este libro hay una serie de poemas en el centro, en la segunda parte, que son todos dedicados a la soledad. Poemas muy pequeñitos. En soledad soy yo, entera e infinita, inalcanzable. En soledad soy única y aún me reconozco. La soledad es la casa vacía, los cuadernos dormidos, la tinta diluida, es mirarse las manos, infinito cansancio, descolgar el teléfono, obligarse a dormir y es la soledad despertar en la noche y girarse, girarse y no tocar a nadie. La soledad son los cuadros azules quietos en el pasillo, el lápiz afilado, la música y la luz iluminando un día que odias que he dado solo para ti. La soledad es tu cara en el espejo, tu cara, tus ojos, tus segundas arrugas y al fondo alguien levemente conocido. La soledad es mirar por la ventana y ver a los otros en silencio y sentirlos tan lejos. Aún no hay un idioma que os permita entendernos, entenderos. La soledad es, en medio del bullicio, sentir que hablan muy lejos y de todas las caras no conocer ninguna y saludar a tantas. Eso es el centro del libro, o sea, los rumas que hay en el medio. y después voy a leer otros dos poemas solo, porque creo que es mejor que si les unigo les interesamos lean ustedes. Usted me ofrecía su voz y sus palabras, sus manos, su experiencia, una cierta mirada. Yo le entregué mi vida reducida a batallas sin tregua por huir, escapar de esta farsa, de mi mundo en ruinas, de una vida sin alma, demasiado dolor, demasiadas palabras. Usted me ofrecía una historia con trampa, con claves para andar casi por cualquier mapa, con códigos, con cifras, con señales de alarma que nunca me sirvieron, demasiada esperanza, demasiado dolor, con demasiadas palabras. A ver. Hacía uno que quería... Ah, este. Sé que a veces me piensa y que sufre por ello, sé que a veces me sueña y que ocupo su lecho y me abraza y me siente y goza con el sueño, sé que a veces me piensa y me siente muy lejos, le duele la distancia, le duele el pensamiento, sé que a veces me quiere, sé que me echa de menos. Lo he notado en sus ojos, en su piel, en sus dedos, cuando rozan los míos y huyen indefensos. Dice, no puede ser y me cuesta entenderlo. Sé que a veces me asombra de que al mirarle quieto adiviné sus ansias, sus íntimos deseos, y de repente es mío, juguete entre mis dedos. Sé que a veces me ama con un amor intenso que de ciega le amarra a la tierra, al deseo, sé que a veces daría todo por mi silencio y yo no digo nada, lo tiene, es suyo, nuestro. ¿Por qué se atormenta? ¿Por qué siento que el cielo podríamos construirlo y me niega en secreto? Sé que a veces me piensa y me mira y no quiero ser solo fantasía, ser solo ansia y recuerdo. Necesito sus manos, su abrazo fuerte, lento, porque a veces mi alma se rompe y no hay comienzo posible sin su voz, sin sus frágiles dedos arañando los míos, diciendo que podemos. Y voy a leer el último, porque el último poema de este libro me gusta, me gusta mucho y además creo que rompe con todo lo anterior, bueno, no sé si rompe, pero tiene una cierta ironía que me gusta, ¿no? Dedíqueme este día como si fuera el último y yo la única chica amable del salón, el baile y la locura por cuenta de la casa, por cuenta de la casa también el corazón. Después agotaremos deseo y madrugadas, usted con sus temores y yo con mi dolor, recogeremos restos de una pasión exhausta que ahogamos en palabras y no fueron de amor. Dedíqueme este día como si fuera el último, podríamos ir al mar, olvidar la razón, apaciguar las olas, el deseo satisfecho, las carecías perdidas y tanta frustración, y tanta frustración acumulada, tensa en nuestras manos torpes, rompiéndonos el alma, dejando el corazón reseco e indiferente a toda la belleza, a toda la ternura, cuánta desolación, dedíqueme este día, después desaparezco, usted podrá vivir su vida sin pasión, nadie le hará reproches ni le pediría cuentas, rotas ya las amarras, soy yo, tan solo yo, la que se juega todo en esta madrugada de roleta y cansancio, perdida la razón, dedíqueme este día como si fuera el último, y yo la única chica que apostó el corazón. Muy bonita. A mí me gustaría saber por qué... A ver, ¿puedes decirme algo sobre los temas que tratas en tu poesía? Son todos... Bueno, especialmente esenciales, ¿no? La enfermedad, el dolor, la soledad. Y cuando tratas el amor lo haces de esta forma. Y tú no eres una persona, ni muchísimo menos, que encaje a primeras en este tipo de sentimientos. tienes mucha ironía, tienes mucho genio, eres una persona alegre, con muy mala hostia en muchísimas ocasiones, pero estos poemas son tan... a veces tan desoladores. Por eso te pregunto, ¿cómo los escoges? Es que... Los temas. Cuando te pones a escribir... Te pones a escribir desde la... En poesía, yo por lo menos escribo desde la... No iba a decir infelicidad, pero no es eso, ¿no? Pero esto que decía Tolstoy de que la gente feliz no tiene historia, ¿no? Cuando eres feliz, eres feliz y no te dedicas a escribir. Entonces, yo creo que hay solamente un tema en mis libros. Está en... Desde mi primer libro hasta el último, solo hay un tema que lo recorre todo y es el tema de la desaparición después de la absoluta soledad. Yo en mi primer libro de poemas es que había un... Hicimos de la noche un largo poema que anda que no hace años. Había un poema que decía Alguna tarde de estas no te traeré mis versos, me esperarás sentado en el café leyendo. Pedirás lo de siempre y así pasará el tiempo. No me verás llegar y la noche en silencio lo irá cubriendo todo. Marcharás de regreso y esperarás que llame mañana por teléfono. Alguna tarde de estas... Bueno, es que era una canción que yo tocaba porque yo empecé cantando y entonces por eso me la sé. Ya había el tema ese de la desaparición. Entonces yo creo que todo... O sea, decía Albert Camus que solo hay un tema realmente importante y es el suicidio. Lógicamente tú no puedes hablar del suicidio en un libro y otro y otro porque la gente se hacía espantada y además no soy tan masoquista. Entonces todo se va disfrazando. Pero yo creo que los temas que trato son los temas que no voy a hablar de flores ni de pájaros cantores ni nada parecido. Pero decir yo los temas que trato son esos. La soledad, el... Creamos en soledad. Estamos solos. Los escritores pasamos mucho tiempo solos y mucho tiempo solos con nuestra cabeza. O sea, dando vueltas y vueltas. Entonces, no escojo los temas. Es que yo en realidad no escogí ser poeta. Yo no hubiera escogido nunca eso. Hubiera escogido... decir que uno no elige ser poeta. ¿Ustedes conocen a alguien que eligiera ser poeta? Bueno, sí. Hay gente que me parece que... Pero, ¿quién elige ser poeta? Tú. Eres poeta pero no puedes ser otra cosa. Porque... Pues sí. Porque no... Porque tú no puedes elegir... Yo se hubiera podido elegir ser escritora, escribir la saga Fuga de JB. Ana Karenina. ¡Pum! Pero escribir poesía. Pues sí. Claro. O hubiera elegido bailar. Me encanta bailar. Se hubiera podido bailar bailando. Pero, pero... Ser poeta es una cosa que te viene... Te le impone. Sí, pero eso que dices tú, por ejemplo, tus palabras dan a entender que la idea de suicidio en poesía suena un poco fuerte. Yo no digo que sea una cosa que haya de repetirse del primero al último. Esa desaparición que iba a ponerla yo esa palabra antes de que tú la dijeras, en fin, suena un poco fuerte. Pero... Eso quiere decir que hay en poesía temas que son tratables y temas que no son tratables. O al contrario, todo es igualmente poemable. Bueno, perdón por la palabra. Mi palabra. Por mi palabra. Es masculino. Sí. Bueno. No. Yo creo que todos los temas son... Todos los temas son tratables. Otra cosa es cómo se tratan. Están bien o mal tratados. La poesía tiene un lenguaje, unas formas muy flexibles, muy maleables, pero que exigen determinadas cosas. No todo va a pasar por el ojo de la aguja y en ese sentido es estrecho. Pero yo pienso que sí, que... lo que ocurre es que es muy fuerte cuando... O sea, quiero decir, a ver, yo con... cuando empiezas a escribir, ¿cómo escribes tú sobre el suicidio, por ejemplo, cuando tienes veintipocos años y una familia alrededor que es... que no te va a leer, pero que si te lee va a decir, Dios santo, esta va a caer encierro. O sea, quiero decir que creo que hay cosas que primero nos autocensuramos, nos... vamos disfrazando. Pero los temas, en mi caso, los temas siempre han sido los mismos. La desaparición. ¿Y qué otras palabras, aparte de suicidio, intentas evitar cuando escribes? Las que no me gustan, las palabras feas. Las palabras feas en el sentido de los tacos, que ya creo que he hecho una demostración de que los digo. Sí, que sabes alguna. Pero las palabras que me suenan mal, por ejemplo, yo no podría poner si hablara de una mujer que tiene unos senos turgentes. Eso es una cosa tan horrenda. Eso es un tópico. Turgente, que es un verbo espantoso. Es acervar. Yo, quiero decir, para mí, es que no son las... O sea, para que hay gente que piensa que lo que no quiere tratar son los temas relacionados con el seso. No. Es verdad que el lenguaje que tenemos en castellano para tratar los temas relacionados con el seso no es muy allá. Es bastante pobre. Pero, por ejemplo, hay un poeta que a mí me entusiasma que es Fonollosa, que lo ha tratado maravillosamente bien y es un poeta extraordinario. Estaba a punto de prohibirlo. Seguro. Seguro. Aunque es... Sí, ya he leído un artículo hace un par de días hablando de que... Cuidado, que se estaba pasando. Aunque el pueblo se murió hace mucho. Pero, quiero decir, que nada es nuevo. Pero los temas feos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo clarísimo. Los jóvenes, estos... Ya tenemos dos una edad, ¿no? Entonces, los jóvenes, estos que publican ahora cantidad de libros, o sea, cantidad de poemas a través de las redes y luego hacen un libro y luego el libro tiene un éxito descomunal porque se lo pasan y luego retuitean, retuitean y vuelven y hacen un libro y al final los ficha planeta y hacen otro libro porque van a vender 10.000 ejemplares. ¿Cuándo se ha visto que de un libro después ya se vendan 10.000 ejemplares? Eso debe ser muy sospechoso. Entonces, ponen palabras o ponen títulos muy llamativos pero que son horrendos. Hay una chica, no me acuerdo del nombre, ustedes me preguntarán, pero tiene un título que dice vamos a follar hasta que nos enamoremos. Señor bendito, yo le veo eso en un libro y digo vamos a las abdominales hasta que vayamos a las olimpiadas. O sea, eso no tiene nada de poesía. Hay otra chica, por ejemplo. Seguro que es un exitazo. Un exitazo. Todos los jodos van a ver el libro. Hombre, claro. Pero claro, dices, es que esto, eso, me refiero a las cosas que chirrían, que son feas, pues eso, cosas que, palabras que no me gustan. Sí, pero hay palabras que son maravillosas. Por ejemplo, hay otra poeta, buenísima poeta, Luno Miguel, que me gusta muchísimo, que tiene un libro que se llama Los estómagos. que yo sé por qué se llama así el libro, su madre murió un calder de estómago y sé perfectamente de qué va el libro, pero el título me parece espantoso. La palabra estómago en poesía, ¿dónde la colocas? En el título. Claro. No, 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 lo hablo en serio. Quiero decir, creo que hay palabras que en un poema chirrían. Sí, pero a ti no te parece, eso es chirría, ¿vale? Pero hay otras palabras que chirrían horrorosamente y a mí me parece que son estrictamente literarias. Es decir, no hace falta que hables de las flores ni del amor. No, no, ese tipo de descripciones que tú cuando las estás leyendo dices, qué bonitas. Sí. O sea, qué horroroso es decir, allá donde haya un adjetivo que se le pueda aplicar a la poesía, qué bonito, ya es que es muy feo, ¿verdad? Sí, 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 te acuerdo. Esas tampoco van. Además, crees que en poesía no hay que ser muy bonito, hay que hacer justo. Ah, no, pero sí, aparte de esos títulos, bueno, estaba pensando ahora cuando has dicho lo de estómagos, en clavícula de Sara Mesa, ¿qué tal? De Marta Sald. Marta Sald, perdón. clavícula. ¿Y no te gusta gárgola? No me gusta nada la palabra gárgola, es muy fea. Gárgola es una palabra muy fea. ¿Por qué? Pues te suena a gargajo. Sí, seguramente. Tienen gárgala, ¿qué quieres que te diga? Es muy fea gárgola. Bueno, quiero decir, a mí las palabras feas me horrorizan, habiendo palabras bonitas, que no tienen por qué ser, o sea, quiero decir que el poema puede ser un horror, aunque esté con palabras muy bonitas, entre comillas, muy correctas, muy poéticas, tampoco me mato por una palabra, no soy la típica que se pone a buscar, creo que el lenguaje de la poesía tiene que ser rico, trabajado, pero desde que le dieron el premio a la novela de Stimborska, todos aprendimos que se puede hacer poemas sobre una postal que te manda tu hermana que se va de viaje y que mi hermana no escribe poesía, afortunadamente, me mandó una postal desde Capri, pero claro, lo dice Stimborska, que es una poeta con el copa de un pino y tú dices, madre mía, esto es lo único que diría yo, ah, pues dilo, bonita, sí, entonces ese es el lenguaje que a mí me interesa, no el cotidiano, sin ser vulgar, por supuesto, el lenguaje, los polacos en eso son unos auténticos genios, los poetas polacos son absolutamente maravillosos. Pues habrán aprendido otros de ella. Sí, este le dieron el libro de Asturias, por ejemplo, o el otro, Gerber, son un, yo, la verdad es que los he leído traducidos, no entiendo polaco, pero yo me asombra el talento que tienen esos señores. Desde aquí, o no, los traductores. Sí, 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 sí. El último libro, bueno, el último es Temblor, pero Temblor no leí una vez en un encuentro y no volveré a leerlo nunca. Ah, ¿no? ¡Oh, por Dios, casi me echaron! Me estás estropeando el asunto. Bueno, bueno, yo aviso, este se llama Cada noche los lobos, este libro es un homenaje a Marlene Haushofer, como ha dicho que la Salamanca, que escribió el libro El muro, a mí El muro es un libro que me pareció, que me parece una absoluta maravilla y pues es un poco la historia que ella cuenta traída, bueno, traída, es inmejorable lo que ella cuenta, pero yo le puse lobos y le puse, intenté ponerle poesía. Cada noche los lobos se acercan al refugio, dan vueltas y más vueltas buscando nuestras huellas, yo sé que si quisieran nos encontrarían, ¿por qué aún lo respetan? Me acurruco atolado y susurro a los lobos, entre sueños respondes, estás obsesionada, duerme y me alejas. Te digo, hay que reforzar las paredes, cada día son más endebles, habrá que arreglar el tejado y las ventanas no ajustan, me mira sorprendido, es sólo un refugio ocasional y yo pienso en los lobos. Sentados junto al fuego, es la séptima copa y yo empiezo a asustarme, sé que la primavera, el cambio de cabañas y el tiempo sin noticias acaban con tus nervios, no te miro, no te hablo, procuro pasar desapercibida, esta noche sé que vendrán los lobos. Primero vino ella, elegante y curiosa como una aparición, rastreó nuestros pasos, olfateó el ganado, nos miró desde lejos y se alejó tranquila, fue acercándose un poco cada día, después llegaron ellos, manada improvisada y yo empecé a asustarme. Cada noche los lobos marcan su territorio, cada día más fuertes, cada vez más cercanos. Ayer cayó la primera nevada, al anochecer, intensa e indiferente, quedarnos aislados es algo que temo, habrá que regresar al sur, aunque quizá la nieve ahuyente a los lobos, al amanecer con las primeras luces vimos sus huellas, se habían acercado tanto que fue un milagro escapar de su huellas. Grita un poco más. ¿Que grite un poco más? Sí. Aquello se convirtió en un rito, pasábamos el intoño y el invierno en la cabaña de abajo, mejor preparada, más cálida, a resguardo de vientos y nevadas. Aunque a menudo la naturaleza podía con nosotros, en primavera con los primeros soles subíamos al norte. Admito que me sorprendió tu sentido de la orientación, allí en la cabaña semiconstruida donde la naturaleza se colababa por cada esquina, pasábamos los meses más cálidos, pero todo dependía de los lobos. A ver. Cada noche los lobos me acercan al abismo, olfatean su presa y se alejan despacio. Yo me quedo esperando, esperando, esperando. Ayer tarde los lobos bajaron a la casa, rodearon el refugio con un montón de huesos como un botín de guerra. Estuvieron observándonos hasta el amanecer. Cuando se alejaron, salí dispuesta a retirar sus recuerdos, pero muchos ya habían echado raíces. El invierno se anuncia con lujo de detalles, escarchas, hielos y las primeras nieves. El viento es un viejo conocido y cuando llega saludo su presencia. Me tranquiliza que esta vez la cabaña esté en buen estado. Durante el verano bajé muchos días y fui haciendo pequeños arreglos. La leña apilada y a resguardo, el heno para el ganado, la gata que ha vuelto como siempre y el congelador lleno de comida. Han dicho que el invierno será largo. No me importa. Me gusta tanto el frío, el hielo, las nevadas, el fuego ardiendo enfurecido y las ventanas por una vez ajustan. Los lobos me observan desde lejos. Siento cada día sus ojos, su mirada, pero esta vez no tengo miedo. Y bueno, a ver... La loba vieja vino a morir cerca de casa. Tú dijiste como otras veces que no era ella, pero yo lo supe desde el principio. ¿Qué sabes tú de lobos? La loba nos había adoptado y nos cuidaba, sé que nos cuidaba, pero tú indiferente e incrédulo sigues negando la evidencia ante el cadáver helado que enterramos cuidadosamente. Y el último, porque me gustaría leerlo uno de los infantiles de verdad. He soñado, he dormido, he llorado, he gritado, la fiebre me ha podido, se venía anunciando. Oigo a brillar a los lobos, debe nevar. Vuelven a estar hambrientos, quizás desesperados. La cama me recibe como un abrazo cálido y me pierdo en el sueño febril, desamparado y vuelvo a llorar, a soñar, a dormir, a gritar. El silencio se impone, la nieve, el frío, el ocaso y los lobos se alejan, se alejan muy despacio. El fuego se consume y la fiebre, el cansancio me incorporo de nuevo. Oigo hallar a los lobos mientras saligo el fuego y preparo café, tostadas y te abrazo, te abrazo, te abrazo. Gracias. Veo los lobos como una metáfora del miedo y después vas y entierras con muchísimo cuidado a la loba vieja que si yo hubiera sido la protagonista de ese poema pues hubiera estado encantada de esterrajarle un tiro a la mandíbula porque claro vives asustada por los lobos y después en el fondo pero tienes que hacer los tuyos asumirlos a los miedos a los miedos pero también es una metáfora de una quiero decir el libro Cada noche los lobos es una mujer una pareja que va al bosque una cabaña tú has vido el libro a lo largo del libro la mujer se va quedando sola sí pero cuando aparece el hombre es cuando vienen los lobos si te das cuenta sé que contigo regresarán los lobos hay un verso no sé qué poema pero hay un verso que dice ella despierta dice estás sentado junto al fuego has vuelto sé que contigo regresarán los lobos no quiere decir que que él traiga o no traiga los lobos pero sí creo que hay miedos que son algo así lo dice algo así lo dice si con él vienen los lobos claro bueno pero bueno sí es verdad sé que sé que contigo regresarán los lobos pero es lo que te digo al principio o sea es la desaparición desde la la desaparición desde la soledad absoluta o sea la mujer al final tiene que estar absolutamente sola o la la escribe el libro pero sí creo que hay que aprender a vivir con los miedos todos tenemos miedo sí claro y tienes que aprender a vivir con ellos cuando o sea no lo que tienes que aprender es a quitártelo de encima ya a buenas horas pues sí pues claro que sí yo no sé cómo se puede vivir parece una profesora moderna que nos que dice caperucita el lobo no ha estado en el bosque y el lobo yo no digo que no exista el miedo yo digo que los miedos hay que quitárselos de encima a mí me parece que someterse a vivir con los miedos no no si ella no se somete ella hace su vida con los lobos porque al final al final les quiere claro al final los lobos es es una relación se necesitan se necesitan los lobos la búsqueda y ella los lobos pues lo siento mucho pero ahí como que no me vas a encontrar bueno pues qué no si es que estás sola cómo te vas a encontrar bueno eh has dicho algo así antes también cuando te he preguntado no me acuerdo qué y estamos de acuerdo la poesía no no servirá para nada práctico pero aquí está nos acompaña desde que el mundo es mundo ¿no? o casi y al menos algunas personas pues nos salva ¿vale? ¿de niña leías poesía? ¿de niña? sí de niña leía todo lo que caía en mis manos hasta la vista de la compra o sea todo leer ya te digo que es el único oficio que reconozco que he elegido y yo para mí leer o sea puedo anular una cena una salida con amigos y la cita con George Clooney si tengo un buen libro o sea leer para mí es lo más no hay nada que me satisfaga más a mí me fascinaba lo que no leía era mucha poesía yo de poesía fíjate recuerdo los romances Abenama Abenama el mono de la morelía el día que tú naciste a grandes señales a mí aquello me parecía ¿ves? qué cosa más normal y qué preciosidad grandes señales había me encantaba por ejemplo lo de unas palabras que me encantan lo de un kiosco de malaquita un gran manto de tisuyo a mí lo del kiosco de malaquita me parecía que era el yo no sabía lo del kiosco de malaquita la primera vez que leí eso pero bueno malaquita qué palabra más bonita mucho más que malora y me gustaba por ejemplo Lorca cuando dice su luna de pergamino preciosa tocando bien el preciosa o la luna viene a la fragua con su polisón de nardo el niño la mira, mira el niño la está mirando pero no he sido nunca lectora de poesía soy ahora más lectora de poesía sin ser lectora de poesía yo he sido mucho más lectora de novela de cuento y de ensayo y soy mucho más lectora de prosa que de poesía leo poesía pero no soy me imagino que aquí si hacéis encuentros habréis tenido poetas que porque los poetas son mucho de poesía leer solamente poetas yo recuerdo que hay algunos poetas que le preguntas recomienda un libro y dice La montaña mágica y digo es el último que leíste en prosa y es que estoy segura que es el último que leí yo es que se me pasó con los niños no es que solo leo poesía no, no, no yo leo muchísimas más prosa y bueno y me gustaría recuperar aquella aquel ansia aquel mundo aquella cabaña en la que yo era capaz de ponerme cuando en una familia que era numerosa porque éramos seis hermanas y yo era capaz de leer en un rincón de la cocina aunque se estuviera cayendo el mundo no era o sea yo vivía allí me leí todas las telias todos los clásicos de la colección a la luz aquellos que eran adaptados todos los además somos de una generación que que leíamos con un cierto orden los autores franceses los autores rusos el simbolismo el realismo los del Parnaso Berlín lo que nos decían lo que había que leer que estaba bien y lo que no había que leer que por supuesto no leíamos entonces eso ya no debe hacerse ahora se puede todo pero no pero no leen eso no leen en ese rigor a quien le ha hablado a Dostoyevsky y a Tolstoy son muy gordos claro son muy gordos en fin yo sí que querría simplemente para terminar las preguntas pues si acaso quieres hablar un poco de Catalina o del bizcocho de canela o de alguna de las reacciones de tus de tus enanos a a tus libros aparte de de ayudarnos a vivir algunos y algunas como hemos dicho ¿cuál es el papel? si es que sí si es que tiene alguno la poesía en este mundo cruel o no vas a hablar de que va a cambiar la realidad y que va a cambiar el mundo o que va a ayudar a la gente a ser más buena yo creo que la poesía nos consuela nos ayuda nos es una algo que tú lanzas y que otra persona recoge que se siente identificado contigo pero servir servir la ser poesía no sirve para nada quiero decir es triste darse un oficio que en realidad si bien no piensas porque por mucho que demos gritos los escritores y que escribamos manifiestos y que tenemos cosas aunque den muchos gritos siempre hay otros gritos que tienen mucho más poder que nos van a callar y esto me recuerda mucho a un autor que yo admiro profundamente que es Koche el autor surafricano que escribió bueno que tiene unos libros yo a mí me parece que es un autor absolutamente extraordinario todos sus libros me apasionan creo que nadie ha contado suráfrica como él nadie las páginas más brillantes las páginas con más conciencia con más que deberían ser obligatorias casi y que se ha traducido a 300 idiomas le dieron el nombre y ahora si te das cuenta se vende alguno de sus libros incluso los últimos que han sacado los últimos años los días de la escuela y tal no y habría que ponerse de rodillas para escuchar a ese señor o habría que ponerse si no se hubiera muerto para escuchar a Stieborska o sea son gente que tiene una palabra y tiene una una capacidad que podría cambiar muchas cosas pero en realidad nuestro poder es tero bueno pues me hacía uno un poco más libre pensando que no somos tan prescindibles pues yo ya no tengo más preguntas que hacerte si alguien quiera preguntar algo yo he asistido a muchas charlas o muchas presentaciones ha sido de las más bonitas gracias como se nota lo que se nota que los quieres no me gustaría hablar un poco de mis libros infantiles en tres minutos publiqué mi primer libro infantil de Catalina Lina Luna que tiene ya 20 años yo no sé los que tiene y que es el más famoso de los míos a los pocos meses de publicar La Frontera casi tuve que firmar un acta notarial diciendo que sí que soy yo que soy yo de verdad que soy yo la que he escrito esto porque nadie podía creer si yo hubiera escrito La Frontera y todos estos libros y luego escribía para ellos entonces hay algunas enemigos es que tienes dos tonos con los niños claro con los niños estoy en modo juego y escribo pues eso Catalina es un libro con el que trabajan muchos los colegios en Salamanca en Extremadura en Asturias en muchos sitios es un libro de poemas lo publiqué hace muchos años cuando había muy poca poesía para niños y que no había fuertes luego publiqué La Polilla y luego publiqué El Biscocho de Canela que es un libro que a mí me parece precioso precioso el libro si nos da tiempo si nos da tiempo si nos da tiempo pues si pues nos estamos poniendo voy me gustaría déjame aquí que está abierto y el último ha sido Las nanas que esas son las nanas para mí en el espalda pero bueno a mí es que este libro me entusiasma y en este libro bueno que te entusiasme a ti que lo has escrito no me extraña pero que les guste tantísimo a los enanos que yo me leí del Biscocho de Canela y esta tarde que me ha dado tiempo me ha encantado me ha encantado pero tú que eres una enana como otra cualquiera me disfruto mucho con la literatura infantil pero no con todo yo este libro este libro lo escribí en un viaje el texto luego hay que reconocer que la persona que hizo las ilustraciones la verdad es que lo abordo y esto es como digamos que la historia de Hansel y Gretel pero yo siempre tiendo a mi madre me lo reprochaba siempre me lo reprochaba las brujas que lo de hacer buenas a las brujas no digo yo que pero como las mujeres tantas veces se las llama brujas pues tiende una a decir bueno que las brujas a veces son buena gente generalmente y de aquella tarde la bruja hizo un bizcocho llovía mares y no podía salir la escoba descansaba en un rincón el gato junto al fuego el búho por ahí su amiga del norte la había llevado huevos su vecina la maga nata fresca los gnomos leche y harina de maíz ella tenía azúcar ron canela bate que te bate amasa y amasa los huevos la leche la harina la nata un poco de azúcar y ron de piratas bate que te bate amasa y amasa el horno encendido caliente muy caliente Hansel y Gretel temblando en la bodega la bruja adorna el bizcocho y crece y crece la leyenda aunque jamás había comido niños ni fríos ni calientes ni conserva no le importaba que los demás hablaran ni que la señalaran ni creyeran que eran su plato favorito niños crujientes doraditos asados en el viejo horno de leña y de postre el bizcocho recién hecho espolvoreados con canela la bruja sonreía adivinando que ellos no sabían que sólo comía pan dulces verduras y algunos días grosechas afuera seguía lloviendo a mares la casa olía a bizcocho y leña seca preparó chocolate muy caliente sacó brillo a la escoba y colocó la mesa cuando la bruja los llamó refunfuñando y les dijo que estaba la merienda Hansel y Gretel dieron tales gritos que tembló la casa la chimenea el gato despertó de su letargo la escoba despistada hizo piruetas el buro apareció recién duchado preguntando si hace falta su presencia y el duende de la lluvia con el susto pisoteó catorce o cince setas ¿no queréis merendar pequeños monstruos? ¿os moriréis de hambre en la bodega si no subís ahora y coméis el chocolate el bizcocho de canela unos dulces que tengo muy recientes quizás arándanos rosella la bruja en el fondo no era mala pero la lluvia la ponía enferma las escobas se mojan y encogen y así no duran nada qué tristeza qué tristeza tener que cambiar de escoba siempre justo cuando empiezas a conocerla bajo la escalera con cuidado olía ron a lavanda azúcar quemada y a canela Gretel le susurró a Hansel qué raro no lo que las brujas suelan de esta manera después cuando el miedo se hubo ido merendaron inventaron tres juegos recogieron la mesa por fin había dejado de llover oía musgo a miel a pino a tierra la bruja adormitaba junto al fuego nunca había parecido menos fiera tenía sin duda muchos años y un hombre tan extraño Griselda Griselda y les dijo antes de despedirse que el truco del bizcocho de canela está en batir amasar bien y que podían volver cuando quisieran les haría chocolate boñuelos les haría bizcochos tartas cremas pero que no tocaran nunca las cejas de la casa porque luego cuando llueve hay goteras es precioso es que había un niño que decía yo me los entero y le digo así como le gustan los niños a la bruja y eran los niños crujientes y dice rugientes bueno pues muchísimas gracias ha sido un auténtico placer gracias a Pilar gracias a la gente de la Brágine a Paco Javier a todos los que habéis venido si, dime, dime no te conocía no leo poesía casi pero es que la poesía es una persona y luego te veo a ti y bueno lo que nos has leído a Infantil es otra persona completamente distinta porque además me dice Nayeti que trabajas que eres periodista o sea que eres otra persona no lo entiendo es un poco esquizofrenica evidentemente la poesía es pues como una válvula de escape de los claro es que lo que yo digo la poesía es que impone ya he dicho antes como un contenedor que se va llenando y cuando ¡pua! que los lobos bueno pero tienes una válvula estupenda otras personas tienen esas mismas contenedores y no saben por dónde van a acabar saliendo revientan claro esa es la única ventaja que tienen es que exactamente yo siempre digo que escribo para no morir ahogada que si no me ahogaría entonces claro sí el conocer tus y sobre todo por ejemplo y tratarlos y hacerte amigos y cuando estás muy en bajón yo por ejemplo cuando estoy tengo momentos de bajón o tal escribo para niños porque ahí tienes que poner el chiste ahí tienes que poner el modo juego y entonces pues claro ya y parece que no pero ayuda es uno de los críos muchísimo a los pediatras también les ayuda mucho es caro es que os he visto ahí pues ha sido mil gracias gracias de verdad gracias las cosas buenas siempre son en pequeñas dosis eso es gracias 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 Gracias.